y la innovación y aprovechamos para dialogar con su director Iván Castaño y con algunos de los emprendedores que hoy le están apostando a temas de ciudad. Los invito a que escuchen esta entrevista que hizo Juan Carlos Yepes con Iván Castaño. Hoy vamos a hablar de retos que tenemos los emprendedores en diferentes sectores, sobre todo en este año 2023, analizando temas de acceso a inversión, temas de inflación, temas tecnológicos, acceso a bilingüismo, en fin. Y qué bueno tener aquí a Iván Darío Castaño, que es el director de Ruta N Medellín, que es una entidad que promueve el emprendimiento, la tecnología, la innovación, temas de cuarta revolución industrial. Iván Darío, bienvenido y definitivamente 20, 23, un año para estar juiciosos, disciplinados y ponerle cuidado. Claro que sí, Juan, muchas gracias por el espacio. Pues nosotros hacemos parte de una organización que lleva más de 10 años apoyando a los emprendimientos de base tecnológica de la ciudad de Medellín. Y pues durante este 2023 estamos viendo la continuidad de lo que ya empezó en el 2022 y son los temas de dificultad de acceso a capital y cómo los inversionistas están buscando justamente de pronto migrar hacia esos emprendimientos que tienen una mayor posibilidad de generar un flujo de caja constante y no necesariamente a aquellos que tienen una alta posibilidad de crecimiento. Eso obviamente nos muestra la necesidad de repensar un poco las soluciones, el tipo de mecanismos que nosotros tenemos para poder llegar a mercado y cómo también reinventar la forma en la que tradicionalmente hemos desarrollado ese ejercicio emprendedor. Bueno, muy bien, ya hablamos del tema de acceso a mercados como uno de los retos. ¿Qué más ves en el panorama? El tema, por ejemplo, de talento humano nos has dicho que es complejo y hay que trabajarlo. Es un tema que se mantiene, que todavía estamos viendo no solamente en Iberoamérica, sino a nivel mundial y cómo justamente podemos nosotros mejorar esa capacidad de acceso a talento humano porque vemos que las empresas tienen inclusive un potencial gigantesco porque tienen demostrado su modelo de negocio, ya tienen ventas, están en una capacidad de crecer de una forma muy grande, pero lo que principalmente las tiene o las retiene de llegar a esos niveles superiores de desempeño es el acceso a personas que tengan la capacidad justamente de hacer esos desarrollos tecnológicos y no estamos hablando solamente de temas técnicos, de desarrollo, de capacidad de implementar plataformas, sino también de ese segundo idioma que habilite a esas empresas que cuentan con ese talento humano a llegar a una escala mucho más masiva. Bueno, me parece que es importante, Iván, que ahondemos un poco en ese tema porque definitivamente el bilingüismo se convierte hoy en un infaltable en el tema del emprendimiento. Claro, nosotros ahí justamente tenemos un ejercicio que nos gustaría compartirles porque nos parece que ha funcionado muy bien y es que tradicionalmente cuando pensamos en formación de talento, pensamos en cómo tomamos a una persona que tiene habilidades de programación y las pasamos por un ejercicio de formación donde buscamos que evolucionen de un nivel B1 a un nivel B2 en inglés y con una empresa local, con una empresa colombiana, invertimos la forma en que se desarrolla ese proceso. Y lo que hicimos fue tomar a personas que ya tienen un nivel B2 en inglés y más bien lo que hicimos fue enseñarles a programar, enseñarles a desarrollar plataformas y eso tuvo un éxito fundamental. En 2023 yo creo que lo principal es no olvidar dos cosas. Lo primero es evidenciar muy bien y cómo la estrategia de la entidad se comunica de una forma asertiva para atarlo a la problemática que está solucionando. ¿Cuál es el dolor que está solucionando la plataforma, la solución, el emprendimiento? Y mostrar de una forma muy clara cómo la estrategia efectivamente le apunta a esa solución de esa problemática. Y en segundo lugar, cómo la estrategia me va a permitir mostrar o llegar de una manera fácil a, de hecho, yo no creo que la palabra correcta sea fácil, cómo puedo hacerlo de una forma correcta, mostrar cómo el emprendimiento en el cual yo estoy trabajando me puede generar una rentabilidad y me puede generar unos ingresos recurrentes que en un entorno como el que estamos viviendo es lo que están buscando los inversionistas. ¿Cuál es el mensaje final para esos emprendedores que nos ven en Iberoamérica? Bueno, el mensaje final para todos ustedes es que sigan con ese ímpetu, sigan con esas ganas, sigan luchando por sus sueños y pues no puedo perder la oportunidad de que si en algún momento están buscando una sede de operación, piensen en Ruta N, piensen en Medellín y aquí los esperamos con los brazos abiertos. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Encontramos diferentes emprendimientos que van desde cafés que se sirven con tu cara hasta emprendimientos que tienen que ver con el metaverso y el blockchain. Veanlo ustedes. Filismaker arrancó en el 2019, arranqué porque me quebré en un café que tenía y a raíz de eso me di cuenta que todas las cafeterías tenían que innovar y prestar un servicio diferente. Decidí buscar en el mercado qué productos innovadores sabían, conseguí una impresora que lo que hace es personalizar cualquier tipo de bebidas como capuchinos, cócteles, cervezas para poder brindar una experiencia diferente a los clientes y cambiar el concepto normal que tenemos de tomarnos una bebida de café o una cerveza o un cóctel. Como partners de Ruta N ayudamos a la generación de empleos y además ayudamos al emprendimiento. Estamos convencidos de que podemos crear más oportunidades para todas las personas de nuestra ciudad. Lo que hacemos es a través de la tecnología brindarle la oportunidad a las startups de poder tener asesoría legal, de poder legalizar su compañía, registrar su marca, crear modelos de negocios y levantar capital a través de Venture Capital. Aquí estamos mostrando algunos elementos de lo que es una ciudad inteligente y no solo ciudad inteligente, campo inteligente, particularmente estamos por ejemplo mostrando este dispositivo que es un sensor de potencial mátrico, el potencial mátrico para resumir es un sensor que le puede decir a las personas que se dedican por ejemplo al agro cuando debe regar o no regar sus cultivos en el sentido de que este sensor le dice al sistema ya es hora de regar y cuando ya el suelo está saturado, también le dice es hora de suspender la irrigación. Esto si se utiliza bien puede ahorrar bastante agua a los emprendedores en el agro. Son realmente muy inspiradores estos espacios donde vemos tantos emprendimientos de personas que hoy le están apostando a nuevas cosas. Si ustedes tienen emprendimientos diferentes que nos puedan compartir a través de nuestras redes, bienvenido sea. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.